Bueno amigos del gimnasio Torribox, espero que el boxeo los ayude a tener ilusiones, esperanzas, a tratar de encontrar una vida mejor. Dicen por ahí que Dios no nos da una cruz que sea demasiado pesada para cargarla. A veces dan ganas de lanzar todo al diablo y empezar de cualquier otra cosa o largar todo lo que hay. Ese es el camino que usan los cobardes, los valientes son los que se quedan, los que aguantan, los que luchan, los que se la bancan y se la bancan de verdad, como verdaderos seres humanos que son. Los cobardes escapan, los bravos se quedan, la vida es para los bravos, es para los que aguantan, para los que luchan y también para los que sueñan, porque sin sueños a veces es casi muy pero muy difícil. Así que...